Sería muy raro que todavía no conozcas este error que está saliendo en todas las versiones de WhatsApp que están modificadas, WhatsApp Plus, WhatsApp al estilo de los iPhone y otras versiones. Pero en este caso tenemos la solución definitiva actualmente para tener WhatsApp al estilo de los iPhone en nuestro teléfono móvil sin que suframos ningún tipo de baneo o que no podamos entrar a la aplicación. Como estás viendo, este es WhatsApp al estilo de iOS y por supuesto todavía contamos con todos los emojis de los iPhone además de esa funciones de seguridad y probabilidad que esta aplicación te da. Y por supuesto si quieres saber cómo tener este WhatsApp quédate importante desde el principio hasta el final mira el vídeo completo ya que si cometes algún error puedes sufrir algún baneo, esperemos que no, pero por ello vas a ver el vídeo completo. Dato importante, hay letra pequeña de esta solución. ¿Y por qué te estaba contando de que esto tiene ventajas e inconvenientes? Pues mira, yo aquí tengo ya mi aplicación de WhatsApp, la aplicación original de la Play Store ya que actualmente es la única versión de WhatsApp que funciona y es por ello que sí o sí tienes que tener tu WhatsApp instalado en tu teléfono móvil, la versión original. Súper importante porque si no, no te va a funcionar esta solución. Esta sería la parte negativa, pero si por algún motivo no has conseguido todavía volver a instalar tu WhatsApp, por aquí arriba te dejo un vídeo donde expliqué la solución para que tengas de nuevo tu WhatsApp en la versión original sin que pierdas ningún tipo de copia de seguridad. Así que échale un ojo, también te lo dejo por ahí abajo en la descripción. Y ahora vamos con la solución para tener WhatsApp al estilo de los iPhone. Paso número uno, importante que tengas WhatsApp la versión original, yo lo tengo, genial. Paso número dos, vamos al link que te dejo ahí abajo en el primer comentario. Es un link a la página 1 del canal donde vas a encontrar la versión de WhatsApp al estilo de los iPhone que hace falta. Vagas a final de todo, encontrarás también las diferentes características, las novedades de esta versión. Y como te he dicho, por aquí encuentras los enlaces importantes, escucha todo lo que te voy a decir. Como siempre, encontramos línea uno y línea dos. Línea dos es para tener una segunda versión de WhatsApp. En este caso, esa es la que vamos a descargar nosotros. La línea uno no sirve. Ya sabes que si intentas instalar WhatsApp a estilo de los iPhone, WhatsApp Plus u otro tipo de versión de WhatsApp, te va a dar el error de que no puedas entrar a WhatsApp y te obliga sí o sí a que instales WhatsApp la versión original. Por ello, solo funciona la versión línea dos que se conoce como MB WhatsApp. Si no te quieres enterar mucho de esto, no pasa nada. Simplemente hazme caso y descargar la versión línea dos. Así que pulsas enlace a Mediafire y consigues la aplicación. Una vez que lo tengas descargado, pues todo eso, como siempre, va al apartado de descargas de tu teléfono móvil. Ya sabes que hace falta un gestor de archivos o una aplicación la cual te permita acceder a los documentos internos de tu móvil. En este caso, la mía ya viene instalada en el teléfono móvil. Como te he dicho, vamos aquí a esta carpetita, vamos a descargas y por aquí ya tenemos nuestra aplicación de WhatsApp al estilo de los iPhone. En este caso, la versión 9.96, importante, la línea dos, que como te he dicho, es MBUA. Así que esa es la aplicación que necesitamos y vamos a darle a instalar. Aplicación instalada y vamos a darle aquí a abrir. Vamos a darle todos los permisos que nos pida, súper importante. Ahí está el primer permiso. Ok, español en este caso. Aceptamos y continuamos. Le damos también ahí ese permiso. Y ojo, importante, no adelantes el vídeo que ahora viene la parte más importante. Una vez que llegamos a esta ventana, vamos a nuestro WhatsApp. Fíjate que ahora vamos a tener dos versiones de WhatsApp. Uno que es WhatsApp, la versión original. Y vamos a tener otro WhatsApp que se va a llamar MBWhatsApp. Así que de esa manera puedes diferenciarnos. Perdóname por el corte que se me fue la batería de la cámara. Ahora, como estaba diciendo, una vez en nuestro WhatsApp, quiero que sepáis ya dónde está esa función de dispositivos vinculados. Aquí la tengo yo. Accedemos. Si te pido el compromiso, se lo das. Quiero que estés aquí y que lo dejes ahí. Ahora sales de la aplicación. Vamos a nuestro otro WhatsApp, MBWhatsApp. Y aquí vamos a darle a los tres puntos de la barra superior. Vamos a pulsar y vincular como dispositivo adicional. Antes de que hagas nada, necesitas un segundo teléfono móvil o cualquier dispositivo que te permita hacer una foto. Es súper importante que lo tengas ya listo. Puede ser, como te he dicho, un móvil, una tablet, un ordenador con una hueca, lo que tú quieras, que te permita hacer foto y poder ver la foto. Así que prepara el móvil porque esto tiene que ser rápido y tienes un margen de unos 15 a 20 segundos. Así que muy atento. Vamos a darle aquí vincular como dispositivo adicional. Vamos a pulsar. Nos saldrá un código QR. Le hacemos una foto a ese código QR. Nos salimos de esta aplicación. Volvemos a nuestro WhatsApp. Vamos a darle a vincular un dispositivo. En este caso, me pide que ponga en la web dactilar. Pero si lo tienes con un código, pues usas ese código o patrón. En este caso, patrón. Se colocará la cámara. Le damos los permisos si no tienes dado los permisos. Ahí está. Y ahora vamos a la foto que acabamos de hacer y hacemos que lo escanee. Ahí está. Y fíjate cómo aparece iniciando sesión. Y si lo hemos hecho bien, lo hemos hecho rápido. Fíjate cómo automáticamente aquí en nuestro WhatsApp, perdón, el otro WhatsApp. Este es el original de la Play Store. Vamos al otro WhatsApp que está por aquí. Debería aparecer el mensaje de cargando chat. Y automáticamente deberían aparecer todas nuestras conversaciones. Vamos a esperar unos segundos a ver si este truco funciona, ¿no? Lo vas a ver tú ahora mismo en directo. Seguimos esperando unos segunditos. Y ahora ya es un poco raro de que no aparezca en nuestro chat. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cerrar la aplicación. Y vamos a entrar de nuevo a nuestro MB WhatsApp. Recuerda que ese es nuestro WhatsApp al estilo de los iPhone. Aquí está. Y vamos a acceder. Y fíjate cómo ahora sí ya aparece todas nuestras conversaciones. A lo mejor se cerró mal la aplicación o se buggeó. No te preocupes. Cerramos la aplicación. Volvemos a entrar. Y listo. Aquí está nuestro WhatsApp al estilo de los iPhone. Igualmente, si tuvieras algún tipo de problema, repites el paso desde cero. Desinstalas la aplicación y la vuelves a instalar. Y vas a ver cómo así, si te funciona. Listo. Ya tenemos aquí nuestro WhatsApp con todas nuestras conversaciones, stickers, GIF. Todo lo que tengas aparecerá en este WhatsApp. Y recuerda que si tenemos este WhatsApp al estilo de los iPhone, disfrutamos de esos emojis de iOS que tanto te gustan. Y que seguramente por ello instalaste esta aplicación. Vamos por aquí. Y aquí, si no me equivoco, ahí están todos los emojis al estilo de los iPhone correctamente. Ahí lo enviamos. También recuerda que disfrutas de esas funciones extras de privacidad, de seguridad. Y otras funciones que no vas a ver en el WhatsApp normal de Android. Vamos, como siempre, aquí a tú. Vamos a ajustes. Y aquí vamos a esas opciones avanzadas, como te decía. Privacidad y seguridad. Y recuerda que tienes aquí todas estas funciones. El modo fantasma es una barbaridad. Pruébalo. Hazme caso y pruébalo. Y no sé qué más comentarte de esta aplicación. Te dejaré por aquí un vídeo donde explico más funciones ocultas de la aplicación, por si no la conoces. Una de ellas, por ejemplo, es que puedes ver quién está activo ahora mismo. También si tenemos aquí a más. He encontrado más funciones. Por supuesto, también tienes el tema claro, tema oscuro. Vamos a por el claro. Que en este caso me gusta más el claro para grabar, diría. Ya que se ve mucho mejor aquí en la grabación. Y bueno, eso sería todo. Esta es la solución para tener WhatsApp al estilo de los iPhone. No te confundas con WhatsApp Plus. No te confundas con WhatsApp Plus. Esto solo es WhatsApp al estilo de los iPhone. Como siempre, cualquier duda, cualquier problema, encuentras ahí abajo en los comentarios. Puedes dejar tu like si te ha servido. También te dejo este fondo de pantalla gratis en los comentarios. Nos vemos en un siguiente vídeo aquí en JBTH. Adiós.